Pues no solo es en Estados Unidos el problema. Ayer en una escuela aquí, en la Venustiano Carranza, en donde está la unidad Kennedy, que eran los campos de Balbuena, del aeropuerto, del primer aeropuerto que tuvimos en esta ciudad, no se presentaron los alumnos a la escuela, y no se presentaron porque uno de los muchachitos que estudia ahí, en un chat grupal con compañeros, subió una foto, en donde está con un arma automática, una pistola, y diciendo, el que no quiera que lo mate, no vaya mañana. Aquí en la Venustiano Carranza. Dice que va a traer una pistola y nos va a matar, dijo uno de los alumnos. Pues se escandalizaron. La amenaza la realizó el joven en un chat grupal contra compañeros y compañeras. Trascendió a las redes sociales de varios alumnos, por lo que los padres de los chicos alertaron a las autoridades. Ayer jueves se reunieron padres de familia con autoridades en esta escuela secundaria, ubicada en la calle Retorno 52, de Avenida del Taller, y Genaro García, en la colonia Jardín Balbuena. Dejaron a una unidad de policías, pero no se ha esclarecido qué pasó con el muchacho. Parece que este sacó el arma de su padrastro y se tomó unas fotos con ella y así amenazó a sus compañeros. Si van mañana, los voy a matar. Pero no se ha dicho si está alguien detenido, si el muchacho va a continuar en la escuela. Nada más ayer no se presentaron una gran cantidad de alumnos que se enteraron y se paró una patrulla y dos unidades de motociclistas de policía en la escuela. Y no pasó nada. ¿Pero qué pasó con el muchacho? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó con el papá y por qué tenía el arma? Vaya usted a saber, Dora. No se sabe, pero la declaración que hace la directora es terrible. Los padres de familia le expresaron, le enseñaron los chats. En unos decía, si van, nos voy a matar. En otros decía, no vayas, por favor, y avísale a tus mejores amigos, a una jovencita. Cuando los padres le reclaman a la directora, les dicen, ay, pero ¿por qué? Todavía no ha matado a nadie. Entonces eso, sí, esa fue la respuesta de la directora. ¿Por qué están tan molestos si todavía no ha matado? Es que no queremos que venga ya la escuela, que lo den de baja, que lo cambien, que hagan algo. Ay, pero ¿por qué si todavía no ha matado a nadie? Entonces hay que esperar la tragedia. Sí, fue lo que le dijeron. Entonces hay que esperar, hay que mandar a nuestros hijos y esperar a que mate a alguien para que usted haga algo. Y después con el jefe de sector que se presentó en la escuela, el policía dijo, vamos a tener una vigilancia todos los días, va a haber una patrulla afuera. Pero eso no es suficiente, es darle una pastillita a un enfermo grave. No, es ir al fondo del problema, es que intervenga trabajo social, que intervenga la delegación, que se le dé atención al joven, que se hable con la familia. ¿De dónde viene el arma? Yo sé que Venustiano Carranza es absurdo querer darle un seguimiento a un arma, ¿verdad? Pero el descuido, el tráfico de armas, la ira de este joven, todo esto se puede tratar, se puede analizar, se puede estudiar. ¿Es un caso aislado? No. Tal vez muchos jóvenes en un momento pasen por la misma situación. En esta delegación o en cualquier otra, pero este es un punto muy importante. La Venustiano Carranza es una alcaldía conflictiva y en donde, de donde en un momento emanaban muchas de las armas y del contrabando de armas y de drogas y de todo esto. Entonces, aquí la autoridad, gobierno de la Ciudad de México y alcalde, tendrían que abocarse a este problema, investigar en dónde está, visitar a los padres y darlos, hacer un estudio del joven. Sí, en un momento separarlo un poquito, en lo que se tiene un diagnóstico de la población, del resto de la población de los compañeros, porque eso va a crear el rechazo hacia él y el rechazo hacia él va a ser más grande su odio y su rencor hacia la comunidad, su círculo. Si no se rompe y si no se aísla en este momento al joven y se le atiende, el problema puede crecer, porque puede ser referente para otros chavos que estén pasando por lo mismo, puede ser referente para familias disfuncionales. Y su edad está en transición, está iniciando la adolescencia, la inadaptación, la rebeldía, el oposicionismo, la inconformidad, la definición de la personalidad. ¿Les puede sonar exagerado? No, es el momento preciso en que se van a sentar las fases de una conducta futura, ya como joven. Hay que atenderlo, pero pues las autoridades ni los ven ni los oyen a los padres de familia. Y tuvieron más sentido común los jovencitos al denunciárselo, al comunicárselo a sus padres. Mira mamá lo que está escribiendo fulanito. Y otro chico le dijo, yo no voy a ir a la escuela, yo ya no voy a ir a la escuela hasta que lo saquen. La petición era, la solicitud, que lo saquen. No lo saquen, atiéndanlo también. Vamos a suponer que lo sacan y que lo atienden. ¿Qué te protege de que no se arrime a la entrada un día? Nada. ¿O de que no esté a la vuelta de la escuela? Nada. No tienes esa certeza, nadie te va a firmar un papel diciendo que no va a pasar nada, ¿no?